¿Qué es la planta de incubación de la planta de incubación? ¿Qué es la planta de incubación de la planta de incubación? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la bioseguridad inadecuada? Bueno, gravísima, pero las consecuencias son de malos resultados y si esos resultados malos pueden ser traumáticos o pueden ser simplemente pequeñas pérdidas por micoplasmas o por pequeñas bacterias que hacen que uno esté en una especie de hipoteca permanente que la va pagando todos los días sin darse cuenta que la está pagando, que está perdiendo puntos de rendimiento que podría tener. Por lo tanto, como nosotros exportamos mucho a Europa, tenemos clara conciencia de lo que son las normas de bienestar animal para cumplirlas y para poder ser proveedores de una enorme cantidad de primeras marcas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, de productos y de empresas que requieren que uno cumpla con esos requisitos y además lo hacemos porque sentimos que así debe ser. Nuestra función es muy noble, que es alimentar a la población. Ahora, lo tenemos que hacer sabiendo que no a cualquier costo para el animal. El animal merece un respeto que es lo que justamente con las buenas prácticas de bienestar animal. Además de todo eso, eficientemente el animal estando mejor desde el punto de vista de su bienestar va a expresar mejor su potencial, como cualquier ser viviente. Otra vez, es general a todas las inversiones que hacemos, pero es muy importante para nosotros tener el apoyo del proveedor. Porque no nos olvidemos, Argentina está en el fin del mundo y cuando la tecnología es importada, se necesita el recurso y el apoyo permanente de quien provee para que las máquinas sean confiables, no paren y estén justamente siempre dándonos el mayor rendimiento posible. Eso es muy importante, pero también lo es la capacitación del personal.